Ha llegado su momento, es el rey de la ironía de la radio, de la tele, bueno, de la vida. Lo mismo te entrevista a Luis Enrique que al señor Barragán. Él viene aquí y nos dice lo que tú realmente piensas, pero es que en realidad no lo sabes. Mueve masas, lo hace sin banderas y no le hace falta Báculo, Solideo, Casulla o Mitra, que no sé ni lo que es, pero son ornamentos del Papa para ser el Papa de Carrusel Deportivo, porque ha llegado la homilía de Anthony de Miel. Hola Anthony, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Dani, buenas tardes. Estamos en Madrid en vísperas de poder cruzar un umbral luminoso, de entregarnos a los encuentros en la primera fase. El debate de las fases nos ha dado la vida, combustible y facilidad para entender mejor. Nos ha devuelto a la gráfica de premios en función de las calificaciones académicas de un colegial. Mejor así, la ausencia de fases podría confundirse con la afasia, y la afasia es la imposibilidad de hablar. Puestos a hablar y capaces como somos de hacerlo, hablemos. Tenemos que hablar. Es una frase que pronuncia el que quiere cambiar de fase y escucha el que no sabía que había virus. Hablando incluso, seremos capaces de encontrar nuestra propia coherencia tan escondida. Cuando la vida se limita a ir a favor de alguien, con todos los tuyos, y oponerte frontalmente a los contrarios, la congruencia se disuelve, porque no te permitiría cumplir siempre con los mandamientos del frentismo. El COVID-19 se llevó a apellidos ilustres como Cotino, Cortina, de Borbón Parma, Falcó... Eso sirvió para publicar que el virus no entendía de clases sociales o estatus económicos. Pero la llegada del virus a países pobres cuestiona ese enunciado. En el primer mundo, el coronavirus se ha cebado con la tercera edad. Pero, por ejemplo, en Brasil, el 15% de los fallecidos tienen menos de 50 años. En México, uno de cada cuatro fallecidos por COVID-19 tenía entre 25 y 50 años. En la India, la mitad de los muertos no había alcanzado los 60 años. La conclusión es que la mejor cobertura sanitaria protege mejor a los jóvenes, claro. Pero también que la densidad alta de población y la necesidad de salir a trabajar para sobrevivir expone a los más jóvenes a cargas virales más altas. El primer mundo se pudo permitir el confinamiento. Vuelve el fútbol, ha anunciado Pedro Sánchez. Exactamente ha dicho que España ha hecho lo que debe, que se abren nuevos horizontes, que ha llegado el momento de recuperar muchas actividades cotidianas y que en la semana que comienza, el 8 de junio, regresa a la Liga. Es una paradoja que el regreso del fútbol nos parezca un nuevo horizonte abriéndose. Está bien que nos parezca una fuente de entretenimiento tremenda, que nos conviene, una vía de escape oportuna. También lo son la comedia, la música, cualquiera de las artes que pueden llevarte durante un rato a mundos mejores que el presente. Lo de que otras necesidades actuales puedan recibir un impulso decisivo por parte del deporte, como cuando se habla de su fuerza cohesionadora, de que cierra heridas o de un refuerzo del sentido de comunidad, eso lo dejo para otros predicadores. Esta es mi homilía. Los protocolos de seguridad de momento no dicen nada sobre tácticas o estrategias de los equipos. ¿Se va a seguir ensalzando que un equipo juegue muy junto? ¿Se evitará jugar con cinco defensas? ¿Hay que mantener la distancia de seguridad en el desdoblamiento por banda? ¿Pero si el virus se mantiene hasta cuatro horas sobre cobre y entre dos y tres días sobre plástico? ¿Y si un teléfono móvil tiene diez veces más bacterias o gérmenes que un inodoro? ¿Cuántos tienen la empuñadura de un banderín de un juez de línea o los guantes de un portero? ¿Y la esponjilla del micrófono del intercomunicador de los árbitros? ¿Y el silbato? Hoy me recordaba Iturralde que el silbato se lleva con una correa o cadena atado a la muñeca o en el dedo con una argolla. Ahora, el pito ha perdido importancia, como el pitido. Se arbitra más con gestos, con miradas, con sprays. Los pitidos ya no son como antes. Ya no son señales, son protestas. Como las cacerolas, que ya no se usan para las congas. Como el claxon, que ya hace tiempo dejó de ser un piropo frente a un paso de cebra. Que por lo menos no cambie el significado o no cambie de significado el sonido morse de carrusel. Que el pitido siga siendo un gol y que nos siga permitiendo durante unas décimas de segundo pensar que lo ha metido nuestro equipo. Da igual a las ocho que a las nueve. Un morse de carrusel lo mete siempre Daimiel en la homilía.